Segundo día de la novena de Navidad del Niño Jesús. En este día nos preparamos para adentrarnos aún más en este misterio del pesebre de Belén, unidos a la Santísima Virgen María y San José, unidos a todo el misterio de los ángeles que celebran tan grande el misterio, y a la Iglesia en el mundo entero. Nos unimos a las benditas almas del Curgatorio, y nos unimos a toda la corte de santos que también a través de San José y la Virgen se unen de nuevo en este misterio del peregrinar de la Iglesia para recordarnos este misterio y para invitarnos a renovar nuestros corazones, a nacer de nuevo. Le voy a pedir al Espíritu Santo que nos guíe de nuevo con su palabra para esta reflexión del día. Y les voy a leer de la Carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Los hijos de Dios, luz del mundo. Por tanto, queridísimos míos, así como siempre habéis obedecido, no sólo en mi presencia, sino también mucho más ahora en mi ausencia, trabajad por vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros el querer y el actuar conforme a su beneplácito. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que lleguéis a ser irreprochables, sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación depravada, perversa, en la cual brilláis como luceros en el mundo. Al poner en alto la palabra de vida para gloria mía en el día de Cristo, porque no habré corrido en vano ni en vano habré trabajado, pues, aunque sea derramada mi sangre sobre el sacrificio y ofrenda de vuestra fe, me alegro y me congratulo con todos vosotros. Por la misma causa, alegraos también vosotros y congratulaos conmigo. Pues le damos gracias, Señor, porque la palabra de Dios es vida y nosotros encontramos en esta palabra, pues, una guía que es la luz, y la luz es lo que estamos buscando en este pesebre. Yo diría que el hombre puede llenarse de religión. En nuestra Iglesia Católica nosotros tenemos el tesoro de una religión que abunda en maravillas, que es la historia sagrada de tantísimos siglos de la vida cristiana y también tantísimos siglos de la vida profética, de la vida patriarca, patriarcal diría. Y todo esto es un tesoro que nosotros vivimos y del cual nos alimentamos. En el mundo en que vivimos hoy, donde tantas cosas de la religión les torban al hombre, porque son obstáculo para vivir el materialismo, entonces encontramos fenómenos dentro de la Iglesia donde la gente es escéptica y indiferente a las tradiciones sagradas y especialmente a la religiosidad popular. Seguramente esta novena es considerada parte de la religiosidad popular y por eso a muchos católicos no les interesa ni le ven el sentido. Pero la invitación que yo les hago en este segundo día de la novena como reflexión es a no dejarse engañar por el bullicio del mundo, por las influencias del materialismo, por la indiferencia de las teologías que están totalmente desnutridas, por la influencia que tiene todo este modernismo, toda esta fuerza de la moda de hoy que avergüenza al hombre cuando expresa la sensibilidad que tiene por Dios y el amor que tiene a las cosas sagradas, los invito a que superen todo eso y que le den ese corazón sencillo y pequeño al pesebre de Belén para que el Señor pueda hacer de ustedes criaturas nobles y sencillas, para que ustedes puedan rescatar la ternura que han perdido en este mundo tan banal, un mundo tan superfluo y no solamente eso sino que también un mundo tan cruel, tan despiadado, un mundo sin amor, indiferente, naufragado en los placeres, en los excesos, en las pasiones desordenadas y no con el ánimo de venir aquí a criticar a nadie ni a juzgar a nadie, pero sí con el ánimo de invitar a que salgamos del naufragio del mundo temporal y entremos en la gloria del mundo eterno, donde está la promesa del Mesías que se vive en este pesebre. Precisamente la invitación a vivir este misterio y caminar con María y José es una invitación a rescatar lo que hemos perdido en nuestro corazón, que es el rumbo. Hemos perdido el rumbo que es estar enfocados directamente en la meta fija y segura para donde vamos. Hoy podemos concentrarnos en la reflexión de este segundo día de la novena en la anunciación de la canja de San Gabriel a María y encontramos a María completamente embebida dentro de su vida de oración porque era una mujer que desde niña se había entregado a la iglesia, al templo. Por lo tanto era una persona de oración constante, una persona que había entregado su vida completamente a Dios y en medio de este estado de oración tan profundo se le aparece el arcángel San Gabriel con un anuncio tan grande como es el anuncio de la encarnación del Verbo Divino. Para eso nació, pero para ella obviamente sabemos todos nosotros que todo se iba desvelando a medida que la Virgen iba creciendo porque estos misterios se le fueron revelando a ella aunque había sido creada para ellos y por lo tanto podía vivirlos, podía llevarlos con ella porque ella estaba hecha para llevarlos. Dios nunca pone sobre nosotros cargas que no podamos llevar y obviamente que la Virgen María, tanto como Jesús tuvieron que cargar una cruz de alto peso que era la cruz de toda la humanidad. Y es más, sabemos que hasta que Jesús regrese nuestra madre, la Virgen María y Jesús, su Hijo, nuestro Señor cargan esa cruz todavía hasta que se complete la economía de la salvación. En ese momento de la visitación del arcángel San Gabriel la visita del arcángel San Gabriel a María en el anuncio de la encarnación se viven cosas muy grandes. Los ángeles en el cielo están celebrando un acontecimiento que ellos sí entienden que nosotros apenas alcanzamos a dilucidar por gracia del Espíritu dentro de nuestras limitaciones humanas con una razón que está totalmente limitada porque está pues ceñida y sujeta al tiempo y al espacio donde hay un límite completo para el entendimiento y que si no es por gracia de Dios no alcanzamos a dilucidar ni lo mínimo de este misterio pero los ángeles conocían el misterio en plenitud entonces la fiesta en el cielo en el momento de la encarnación del Verbo Divino en el vientre de María después de su fiat, de su sí al ángel, al Dios a través del ángel Gabriel pues es grande pero María ni siquiera alcanza a someterse, a entrarse dentro de este misterio de lo que los ángeles están haciendo en ese momento porque ella está completamente compenetrada en el hecho de la visita del ángel y lo que le revela eso es lo que está viviendo ella pero el universo entero en ese momento se pone de fiesta porque la misma naturaleza siente en sus entrañas esa redención eso es lo que penetra hasta el último rincón de la creación toda la creación en las criaturas no necesitamos nosotros entender para recibir lo que Dios nos da Dios nos lo da de todas maneras aunque no lo entendamos es más, la gran mayoría de los dones que Dios le da a la humanidad se reciben sin ser percibidos nosotros nos damos cuentas a medida que se despiertan cuando tenemos la gracia de que nuestra voluntad se someta a lo que Dios nos da para que se despierten los dones que se nos han sido concedidos a todos especialmente el don y la gracia sobrenatural del bautismo y todo lo que conlleva y lo que trae ese don en la iglesia que va creciendo con un caminar místico a través de los sacramentos, los mandamientos a través de todas las tradiciones sagradas la sana doctrina y las enseñanzas que el Espíritu Santo le va dando a la iglesia a medida que camina hacia la parucía hacia la segunda venida entonces en este día nos unimos a la Santísima Virgen María y al Arcángel San Gabriel y a todos los ángeles que en ese momento de la encarnación entendieron perfectamente lo que había sucedido y que en esta Navidad se unen a nosotros igual porque en el eterno presente de Dios este momento existe perfectamente y estamos recreando no a lo que estamos repitiendo sino a lo que estamos viviendo por primera vez en el eterno presente de Dios tal y como sucedió por primera vez sucederá siempre por primera vez en el eterno presente entonces si estamos entrando en nuestra inmortalidad a través de la redención de Jesucristo que nos trae en este pesebre quiere decir que estamos entrando en el eterno presente de Dios en un hecho real que está sucediendo en este momento a medida que caminamos por esta novena que es caminamos con una Virgen embarazada del Mesías, del Emanuel con un José que ha sido escogido por Dios para ser guardián de ese bebé y de esa madre y con un grupo inmenso miríadas de ángeles que están celebrando este misterio y deseando que toda la humanidad entienda lo grande que es el don del nacimiento del niño por eso en nuestros corazones en este segundo día de la novena podemos ya comenzar a prepararnos entendiendo que la Virgen está esperando un bebé está esperando al Emanuel y sintamos esa presencia del niño en el vientre de María que ya ustedes saben que si Dios es concebido en forma sobrenatural como dice el credo engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre en esa misma forma nace como lo decíamos en la reflexión de ayer y esto lo tenemos que tener absolutamente claro y definido en nuestro corazón que estamos hablando de Dios estamos hablando de un ser superior que está por encima de todas las cosas y María lo lleva en su vientre entonces aceptar que tenemos una madre que desde la eternidad fue concebida sin mancha inmaculada sin pecado y que es nuestra madre y aceptar que podemos caminar con ella en este misterio de la novena es algo precioso extraordinario por eso en los villancicos que vamos a cantar hoy en todas las demás oraciones que vamos a hacer después de esta reflexión nos vamos a compenetrar en los detalles en los detalles que son tan sutiles tan tiernos que nos van llevando a aceptar más y más de todo corazón el milagro del nacimiento del niño que nace en nuestro corazón para que para que rescatemos como decía antes esa ternura perdida para que nuestro corazón sea blande se vuelva de carne otra vez para que toda esta indiferencia que nos ha producido el pecado esta dureza todos estos resentimientos toda esta avaricia estos deseos desordenados pasiones desordenadas todo esto se apague para que se prenda la luz de la pureza la luz de la compasión el amor y la caridad la luz de la obediencia la luz de la humildad para que se prenda el hambre a Dios el hambre de Dios la sed de Dios la sed de la verdad eso es lo que necesitamos que el Señor nos dé en esta Navidad y por eso en este segundo día de la novena pues nos complementamos con lo que la iglesia nos da que son estas oraciones preciosas del Ave María del Gloria del Padre Nuestro los villancicos que cantamos al niño para alabarlo para bendecirlo para glorificarlo y también las meditaciones que hacemos profundas que han sido dispuestas por el mismo Espíritu Santo para que esta novena realmente se convierta en un hecho que en nuestros corazones transforma nuestra vida y nos invita a recibir con la ternura del pesebre una transformación de corazón ¿cuántas cosas no quisiéramos cambiar nosotros? y a veces nos acostumbramos a vivir con nuestros defectos sin hacer más la lucha de cambiarlos y realmente el regalo que nos puede traer el niño Jesús en este pesebre es darnos la gracia de poder superar estos defectos y sabemos que de repente muchos de estos defectos no desaparecerán pero si estarán dominados estarán sujetos a la obediencia del Espíritu y si logramos hacer eso eso es un avance extraordinario porque uno no puede esperar que algunas manchas que ya están puestas en nuestra piel vayan a desaparecer por arte de magia pero si podemos aprender a vivir con ellas y no dejar que ellas interfieran en la buena voluntad hacia las cosas de Dios y que esa mancha no se convierta también en una mancha de nuestra moral de nuestras acciones sino que esa mancha sea algo que entendemos que llevamos pero que no afecta en sí la decisión que tomo para ser bueno para ser obediente y humilde y compasivo en muchos casos las manchas que llevamos nos producen rabia resentimiento y por lo tanto perdemos la gracia de vivir con esta sed de ser buenos muchas personas culpan la vida culpan las circunstancias en que han sido creados me refiero creados no por Dios pero las circunstancias en que nacieron el hogar donde nacieron el mundo donde nacieron todo esto se convierte en un problema muchas veces para la humanidad pero esa es una mancha por ejemplo hay que superar muchas cosas en la vida para que nosotros podamos tener el Espíritu de Dios sobre nosotros que a pesar de cualquier circunstancia de nuestra vida nosotros podamos aceptar el bien y vivir y ser buenos y no tener resentimientos y amar a todos y perdonar a todos y tener ese corazón listo ávido para servirle a los demás para ser una persona que está unida a la reparación por tanto pecado por tanta maldad que hay en este mundo y ese es el llamado el Señor quiere que entendamos que las oportunidades que nos da la Iglesia a través de todas estas devociones como la novena del niño Jesús son oportunidades de renovación oportunidades de reparación oportunidades de crecimiento espiritual así llegue a través de una religiosidad popular como esta que muchas personas se burlan de esto inclusive dentro del clero hay personas que no respetan este tipo de tradiciones dentro de la vida religiosa dentro de la vida laical muy sofisticada muy intelectual hay personas que se burlan de esto pero yo no me burlo de ellos porque se burlen de esto pero si le pido a Dios que les toque sus corazones y que el clericalismo y todo este laicismo y todas estas cosas que llevan al abismo desaparezcan de sus corazones para que abracen las cosas sencillas dentro de esta religiosidad popular hay tesoros preciosos y por eso la protestantización del catolicismo que es eliminar todo lo que son la iconografía eliminar todo lo que son las devociones populares y ir contra todas las tradiciones es uno de los pecados grandes contra nuestra religión y causa de que muchas personas se hayan vuelto indiferentes a la misma liturgia porque se van desboronando se van derrumbando cimientos importantes de nuestra religión de nuestra fe por eliminar cosas que aparentemente son innecesarias pero la realidad es que yo sé que toda esta religiosidad popular que envuelve por ejemplo esta novena es íntima con el misterio de Dios y por eso los invito a que amen esta novena a que confíen en ella a que le traigan sus intenciones al niño y que sepan que el niño prometió de que todo lo que pidamos por los méritos de su infancia él nos lo concederá en su voluntad porque no necesariamente es que venimos aquí a pedirle un coche nuevo ni a pedirle más dinero ni nada de esto sino que venimos a pedirle un corazón nuevo eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar y por eso pidamos las cosas de arriba primero busquemos los tesoros de arriba que son la salvación de nuestra alma la transformación de nuestro ser para que siendo siendo así transformados podamos colaborar y reparar y al mismo tiempo proveer el cambio de muchos otros Amén